...del complemento y a propósito, perdón, del primer tiempo, a propósito, mientras la toca Liverpool en el fondo, seguramente ustedes ya lo sepan, pero no dejen de ver si pueden las transmisiones de BTB y TNU con producción Tenfield de lo que son los Juegos Olímpicos. En la jornada de ayer estábamos cenando con unos amigos, terminamos gritando alrededor de la tele, dando una especie de vuelta olímpica con lo que fue el tramo final de la carrera de Bruno Cetaro y Felipe Kluber que se metieron en las semifinales del remo olímpico. Una remontada espectacular. En realidad más que remontada, fue una estrategia espectacular porque dio la sensación que se cuidaron un poquito los primeros mil metros y arremetieron con todo y había que clasificar entre los tres primeros para meterse definitivamente en las semifinales. Fue maravilloso. Creo que nos hicieron emocionar a todos. Totalmente. Igual vos fijate cómo somos los uruguayos que todos nos llevamos al terreno. ¡Ojo que viene Liverpool! ¡Pelota de Alistán primero! ¡Federico Martínez! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Federico, Federico, Federico Martínez! ¡Otra vez por derecha! ¡Generó Liverpool el desequilibrio! ¡El centro fue muy bueno! Y entre los agueros apareció el 7. Para marcar su séptimo gol en el torneo, Federico Martínez le da ventaja al local en Belvedere. ¡14! ¡Primer tiempo! ¡Liverpool 1! ¡Peña, Dolcero, cabezazo, gobernador de Martínez! Primer tiempo que era entretenido, primer tiempo que era abierto, primer tiempo que era bien jugado. Pero en donde Liverpool estaba más claro y más fino en ataque. Lastimando mucho por derecha. Otra vez llegó por ese sector un gran centro de Martirena. Parecía un gran cabezazo de Martínez. Sin embargo, no es tan bueno, no es tan correcto el contacto. Porque es un poco cabeza, un poco hombro. Pero es muy bueno el salto para darle la dirección que él quería para superar a Dobson. Y para ponerse en ventaja al Liverpool en ataque, era más que Peñarol. Golazo de Cololo. ¡Punto con Punto Uy! 39 con 20. ¿Vos viste algo raro en aquella jugada entre Díaz y Álvarez Martínez? A ver, raro no. Pero hay una falta clarísima para mí de Díaz sobre Canario. El fútbol se reanuda con pelotazo de Dawson buscando a Álvarez Martínez. Logró peinar. Surge, sin embargo, Milano García saca para cualquier lado, pero revienta Paco Rodríguez. Y ahora sí le baja el Canario jugando para Canovio, Canovio para Álvarez Martínez. Giró, enganchó, lo marcando, lo marcan tres, soltó mal. Recupera la pelota el Liverpool, traba con todo Figueredo y la tiene el Tofi. Mira que bien giró, enganchó, aceleró y lo tocaron, falta. Tiro libre, negra, azul, 40. ¡Cholo gana el Liverpool! En Rubígito, en complejo de la rueda para mí, en tenés vida deportiva y social, al aire libre. Además, es un Agbar con deliciosa comida del Medio Oriente. Rubígito, te espero, Maldonado. Ruta 39 y perimetral por reserva, 0, 95, 0, 81, 8, 7, 7. 40 y sale el Liverpool con Martirena. Dejó por el camino a Máxima Alonso. Aceleró y la sirvió linda para Federico. Martínez va como puntero en el área. Papelito, el centro, segundo palo. Está Papelito. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡Papelito, papelito, papelito! Sebastián Bruno Fernández pone el broche de oro a una jugada espectacular por la precisión y la velocidad. La arrancó Martirena, el centro de Martínez y el cabezazo goleador de Papelito que le permite a Liverpool abrir dos goles de ventaja. 41, primer tiempo, Liverpool 2. ¡Peñarol, Chérez, Malvedé! La movilidad de los futbolistas ofensivos de Liverpool es extraordinaria. No le deja una sola referencia al fondo de Peñarol que hace agua por todos lados, lo decía Lali. Una jugada rápida, una jugada con precisión, una jugada trabajada. El centro de Martínez como puntero derecho es espectacular. Pero después cómo se filtra papelito, con qué noción de área, con qué ubicación bárbara para tirarse de palomita, superar a Dobson y poner un 2 a 0. La verdad, contundente, pero merecido para un equipo que fue mucho más que Peñarol. ¡Golazo de Cololo! El lateral lo hace Peñarol por parte de Giovanni, recibe Canovia ahora, engancha y la sirve por abajo al borde del área donde no llega Cepelini. Y sale ahora Liverpool, por adentro va trasladando Fabricio Díaz. Viene el 29 jugando hacia la izquierda para Federico Martínez y Bancanar. Martínez y Bancanar ante Musto, aceleró Federico, se frenó, enganchó y va a soltar. ¿Para quién? Martínez cambia tiempo para Medina, al borde del área, controló y le dio, rebotó y está. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡Alan, Alan, 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 Medina! Y otra jugada rápida de Liverpool que le permite a Martínez encontrar espacios por izquierda, agrupar mercadores y soltar a tiempo para Medina. Que controló en la media luna, se tomó su tiempo, disparó y un desvío en el camino que desacomoda Dawson. La pelota se mete contra el palo derecho del arquero y en nueve del complemento. Empieza a ver olor a partida liquidada en Belvedere, Liverpool 3. Peñarol 0, Alan, Medina. No lo dije antes, así que no tiene tanto valor, pero lo voy a decir ahora igual. Estaba para el cachetazo Peñarol, dejando espacios que en los hombres de ofensiva que tiene Liverpool podía ser un riesgo enorme. Y ese riesgo se terminó consumando. Hace todo muy bien Federico Martínez, primero porque encara, primero porque lee bien la jugada, hace la pausa justa. Los movimientos de Fernández y otro futbolista de Liverpool metiéndose en el área hizo que se hundieran todos. Quedó espacio para Medina, la mandó a guardar. ¡Golazo de Liverpool! ¡Golazo de Cololo! Sudamericana, ojo que viene Peñarol con Canovio dejando para Facundo. ¡Cayó penal, 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 penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Indiscutible penal el que pita hasta Hitch! Canovio por derecha aceleró y soltó a tiempo para Facundo, que logró conectar justo antes que su rival. Y su rival se lo llevó puesto a baile. El penal termina siendo por parte del futbolista Viega, si no me equivoco, no, no era Viega. Es García, que está molestado. Ay, 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 que no sé si no es segunda amarilla esto, eh. Penal para Peñarol y se salva García de la segunda amarilla, velo. Bueno, notable lo que hace Canovio, ¿no? Porque cuando no tenía un pase muy claro, tiró el balón hacia atrás. Eso fue lo que, de alguna manera, complicó la defensa de Liverpool. La aparición sorpresiva en Diagonal de Torres. Un penal que es muy claro y esto puede cambiar los parámetros del partido. Ahora somos socios en el círculo. Los nuevos socios Fonasa tienen cobertura UCM 6 meses gratis, más 3,50% de descuento. Afiliate al 1-8-7-0 en circulocatólico.com. Y Círculo Católico, estamos con vos. 14 segundos, tiempo penal para Peñarol, que tiene la chance de ponerse a dos goles de Liverpool. Acomodó y va a ejecutar Pablo Daniel Cepelini, brazos en jarra para el 8, que espera la orden de Ostojich. En la línea de sentencia se mueve Lentinelli, transmitiendo a Tuseimía por el Espectador Urbana y el Circuito Cori. Peñarol intenta abrir su cuenta en Belvedere y ponerse al menos a dos. A ver qué pasa con este penal que va a ejecutar Pablo. Dio la orden a Ostojich y llega Cepelini. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Pablo Daniel Cepelini! La pone contra el palo derecho de Lentinelli, que se fue a su palo izquierdo. 14 y medio, segundo tiempo, tiempo tiene Peñarol para empatar. Porque ahora se puso a dos Liverpool 3. Peñarol 1, Cepelini de penal. Y pueden cambiar los parámetros del partido. Estará en Peñarol poder aprovecharlo y capitalizarlo. Penal perfectamente cobrado por Ostojich. Muy bien ejecutado por Cepelini. Habrá que ver hasta dónde le alcanza esto a Peñarol. ¡Golazo de Cololó! A dos toques jugaba Liverpool en ofensiva. Se baló en que termina arrestando Paco Rodríguez afuera. Pero la verdad que parece que tienen todo estudiado. Qué hay que hacer en cada instancia, en cada momento del partido. Es una maquinita Liverpool a nivel de ataque sobre todo. Acá termina reventando Gary Cajelmacher. La de Diogra peinada Álvarez Martínez. Pero sin embargo termina reventando definitivamente González Pérez. Por eso surge Paco Rodríguez. Para Canovio. Agustín marcado por tres. Soltó a tiempo para Cepelini. Cepelini con Facundo que arranca por adentro. Acelera Torres. Descarga tiempo por derecha para Giovanni. González va como puntero. Ya le pide Canario en el área también a Alonso. Giovanni la sirve pasada para el Canario. La bajó y está Canario Pirueta. ¡Y está que bárbaro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol! Apareció el goleador. Apareció el Canario. Agustín Álvarez Martínez. Pero es un gol de otro planeta. En que acaba de hacer el Canario. Recibe el centro por parte de Giovanni. La aguanta con el pecho. La levanta para sí mismo. Y mete una pirueta espectacular. ¡Golazo de Peñarol! Para ponerse a uno el Canario Álvarez Martínez. Dice que gana Liverpool por ahora. 3 a 2 ante Peñarol. 20 en el complemento. Pero qué goleador que tiene Peñarol. Que es cierto. De a ratos tiene y atraviesa alguna racha complicada. En donde no se le dan las cosas en cuanto al goleo. Pero lo que acaba de hacer es de un 9 de jerarquía. Lo que acaba de hacer es de un 9 que le queda muy poco en Peñarol. La controló con el pecho entre 3 jugadores de futbolistas de Liverpool. Se la levantó para él mismo. Y sacó una chilena bárbara. No quieren chilena, quieren una tijera. Puede ser. Estuvo ahí al límite, al borde. Es un golazo. Y ahora sí, Peñarol se pone en partido seriamente cuando faltan muchos minutos por jugar. Golazo de Cololó. 26 del segundo tiempo. Vamos hasta los 50. Transmite Tuchemía. Hay córner para Peñarol que se ilusiona con empatar. Lo perdía 3 a 0. Se puso a 1. Va a levantar Dávila. Punta izquierda, pierde izquierda. Para este envío que espera Gary. Que espera Musto. Que espera Paco Rodríguez. Pero el centro es espantoso. Y el rebote, sin embargo, la consigue Alonso. Pero la pierde definitivamente Peñarol. Y ahora sale Liverpool. Atecan 4. Defienden 2. Y la hacen bien lo liquidan. Viene el juego por derecha para Fabricio Díaz. Devolvió adentro para Chacón. Chacón controló. Chacón se abrió. Chacón la va a perder. Cierra los caminos Valentín Rodríguez. Como puede. Pero surge, sin embargo, en la mitad de la cancha Fernández. Que se equivocó en la entrega. Y ahora va Peñarol. Corremos para el otro lado. Traslada el Canario. Abrió para Canovio. Le pasa Giovanni por detrás. Se la vi a Agustín. Se la vi a Giovanni. González hasta el fondo. Se metió en el área. González se enganchó. González cayó. González penal. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Dice Tojich. Canovio vio que trepaba Giovanni. Todos esperábamos el centro de González. Que hizo un gran segundo tiempo. Y se tomó un instante más. Se metió en el área. Recortó hacia adentro. Y para mí lo tocan bien los Tojich. A primer golpe de vista. Ve la penal para Peñarol. Me queda alguna duda si eso no es penal. Pero el segundo tiempo de Giovanni González es para encuadrarlo. Si Peñarol se lleva algo de este partido es por Giovanni González en líneas generales. Un partido extraordinario sobre todo en los segundos 45 minutos. Viendo la reiteración, para mí está bien cobrado. El penal es Belemos y lo va a ejecutar otra vez Zepelini. Que se ríe mirando a Lentinelli porque el arquero de Liverpool algo le dice. Vuelven a enfrentarse en un tiro penal el salteño Lentinelli. Y Pablo Daniel que ya lo vacunó para descontar en algún momento del partido. Y ahora en 47 con 40 del complemento. Peñarol con otro penal tiene la chance de empatarlo. Va a llegar el 8. Va a llegar Zepelini. Ostojic da la orden y ahí viene Zepelini. Transmite tu gemida. Ahí llega Pablo. Gol. Gol de Peñarol Zepelini. Cambió el palo esta vez Lentinelli. Adivinó pero la puso bien, bien, bien. Casi contra la pared de la red. Y lo empata Peñarol. Ve los 48 del complemento. Otra vez Zepelini de penal 3 a 3. Tremenda remontada de Peñarol. Es cierto con dos penales. Pero con dos penales para mí bien cobrados. Producto de lo que estaba haciendo el equipo carbonero en ofensiva. Con una figura súper relativa como Giovanni González. Con un equipo que mucho más por actitud que por juego. Se lo empezaba a llevar puesto. Se lo llevó puesto en los últimos minutos. Y todavía queda tiempo. Y puede pasar cualquier cosa. Peñarol va por más. Golazo de Cololo. 40.